A fin de facilitar la llegada de capitalinos a sus diversos destinos, se llevó a cabo el primer sábado de familiarización por la línea 12 del metro, Miscuac-Tláhuac, en donde los convoyes prestaron el servicio en sus 19 estaciones y utilizaron sus conexiones por la línea 2, 3, 8 y 7 del sistema de transporte colectivo metro. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Jessica Jessica, ¿de dónde vienes? Desde Santa Lucía Oye, ¿has recorrido completo la nueva línea? Sí ¿Te ha servido? Sí, demasiado, es muy rápida, muy eficaz, tiene más lugares, muy buena la línea Oye, ¿y qué tal las instalaciones? ¿Tiene elevador, tiene dispositivos especiales para gente con discapacidad? Sí, sí lo he notado, las cargas eléctricas, todo está perfecto, la comparación de las otras líneas del metro, es muy buena esta. A partir de las 8 horas, los usuarios abordaron gratuitamente los trenes para conocer las estaciones, medir tiempos de traslado y facilitarles la llegada a sus diversos lugares de trabajo, vivienda o bien realizar actividades familiares y de entretenimiento. Al realizar el recorrido, los usuarios pudieron escuchar música mexicana y ver en las pantallas instaladas dentro de los vagones, imágenes sobre el proceso de la construcción de la línea dorada. Los capitalinos pudieron transbordar en las estaciones Miscuac, línea 7 Barranca del Muerto, Rosario. Zapata, línea 3, Universidad de Indios Verdes, Ermita, línea 2, Tasqueña, Cuatro Caminos, y Atlalilco con conexión línea 8 Garibaldi, Constitución de 1917. También se recuerda a los usuarios que los domingos a partir de las 8 horas podrán realizar el recorrido familiar por la línea 12 del metro. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.